BESÁNDOTE Nunca te voy a volver a ver, el tiempo es hoy, mañana fue Valió la pena sentarme en la vereda esperando que una flor cayera de tu balcón BESÁNDOTE La noche se volvió a encender, con el calor que quema en tu piel Dejándote, mi alma puede envejecer, como una flor secándose Valió la pena sentarme en la vereda esperando que una flor cayera de tu balcón BESÁNDOTE BESÁNDOTE Con la llama de tus labios me quemé BESÁNDOTE BESÁNDOTE Una locura voy a acometer BESÁNDOTE BESÁNDOTE No me importa con quien estés, menos si voy a besarte otra vez BESÁNDOTE BESÁNDOTE Nunca te voy a volver a ver, el tiempo es hoy, mañana fue Valió la pena sentarme en la vereda esperando que una flor cayera de tu balcón BESÁNDOTE 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 Con la llama de tus labios me quemé BESÁNDOTE 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 Una locura voy a acometer Sos va a ser ... valio la pena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!